¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal, os traigo... ¡Buah! El sol Os traigo otra vez este juego, Universe Sandbox, para descubrir más curiosidades sobre el universo Y vamos a hacernos una pregunta Aquí está el planeta Tierra, vamos a acercarnos a él, por favor Ahí estás, bajamos un poco, un poco bastante La velocidad, perfecto Vamos a hacernos una pregunta ¿Qué pasaría si... Adiós, se ha ido ¿Qué pasaría si en el planeta Tierra se acercara un agujero negro? Es muy pequeñito, pero veremos qué pasa, ¿no? Si... Pues nada, impacta contra el planeta Tierra Vamos a ver... ¡Adiós! ¿Hello? ¿Hola? Espera, 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 espera Que esto ha ido muy rápido ¿Vale? Esto representa que es un agujero negro Así se ve mejor ¿Vale? Y la Tierra está... Se ha ido ¡Se ha ido! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se va? ¿Hola? A ver, ¿dónde va? Aumentamos Está haciendo una trayectoria muy rara Se va para adentro ¡Ah! Está moviendo Lo está moviendo todo Está moviendo la dirección de todo ¡Dios! ¡El sol lo ha movido! ¡Adiós, Venus! Bailan El agujero negro y el sol van bailando entre ellos Veamos Volvamos a suponer que Agujero negro Muy pequeño Es que aparte del agujero negro este es muy pequeño O sea, tienes que acercarte muchísimo Eso te demuestra que El agujero negro tiene una masa tan grande Tan grande Que con muy poco espacio Ya ocupa toda la masa de... Es que... ¡Uff! Fijaos lo pequeño que es el agujero negro Y lo grande que es el sol ¿Y qué pasa ahora? Mirad, está aquí el agujero negro Para que le vea... Bueno, no, es que ni se ve Creo que ni se ve Bueno, vale Vamos a ver... ¡Uff! Tenía manchas Vamos a ver qué pasa, sí ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¡Será una broma! ¡Ah! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! Se están acercando Como muy lentamente Y... Empieza a dar vueltas El agujero negro empieza a dar vueltas Empiezan a dar vueltas entre ellos Continuamente O sea Es que yo pensaba que el agujero negro Bueno, supongo que este Porque tiene la misma masa que el sol Y entonces se atraen por igual ¡Adiós! ¿Y qué pasaría si la masa del agujero negro Fuera la más grande? Por ejemplo Fijaos el efecto del agujero negro, eh O sea Es como distorsiona la imagen Tengo que hacerlo más Ajá Se va todo hacia el agujero ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esta explosión? ¿Y ya está? ¡Flipa! ¡Flipa! ¿Y si ponemos por casualidad El sol más grande que existe? A ver cuál era No me acuerdo ya cuál era Creo que era este ¿Vale? ¿Qué pasará entonces? A ver ¿Se lo va a comer? ¿Dará vueltas? ¿Qué hará? ¡Oh! ¿Lol? ¿Lol? Se lo está comiendo ¡Oh! Per... Pera, pera, perdona O sea Se lo está comiendo poco a poco Y está creando como una supernova ¿Y este fragmento? ¿Qué es? Es como otro sol O sea, ha creado como un segundo sol Ha creado como un segundo sol Con la masa de 30 jup... Entendemos entonces Entendemos entonces que El agujero negro No se llega a comer al sol Este Tan grande Supongo porque es demasiado grande Para comérselo Aunque claro Crea Crea un movimiento Que incluso genera Una supernova alrededor Última simulación de hoy Veamos que pasa Si dos agujeros negros Se juntan Impactan Eh... Pondremos... Eh... ¿Por qué no? Vamos a lo bestia, ¿no? Así se verá mejor Es que la... Se distorsiona bastante Vale Se van juntando Pasa todo muy rápido Vale Empiezan a dar vueltas entre ellos Y creo que al final impactan Y se crea un agujero negro Más grande, ¿o qué? Ah, no Siguen los dos Siguen los dos Y uno se come al otro No se comen De momento Pero han creado una explosión De masa, fijaos Pero siguen los dos Siguen los dos No se comen Ahora ya sí Se ha comido al otro Ahora se ha creado Un agujero negro Más grande aún Vale Y podemos crear entonces Un monstruo, ¿no? Porque si se van comiendo Representa que Voy a liar la espalda O sea, voy a poner un montón De agujeros negros Y a ver qué pasa Venga ¡Brrr! ¡Dios! ¡Dios! Se ha creado un súper agujero negro Entonces Bueno La suposición es esta Que el agujero negro Es muy pequeño Lo que pasa es que Tiene una masa enorme Pues chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Curioso Hemos hablado de agujeros negros Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!